Derivó esto en una libertad pura y simple para mi persona. En el caso por venir, bueno, ahora ya estamos gozando de la misma. Aunque es bueno aclarar, Jimena, que tenemos todavía tres casos pendientes en Pando que han sido ya marcados para llevar adelante una audiencia con la misma finalidad de modificar la detención domiciliaria por libertad pura y simple. Para el día lunes 23, de aquí a una semana, tenemos tres audiencias marcadas en Pando. Y si las cosas salen como debieran salir y como esperamos, entonces sí voy a gozar de plena libertad y es muy probable que en enero pueda visitarla en el set de Jaquemate. Bueno, le voy tomando la palabra, don Leopoldo, le estoy tomando la palabra y estamos en vivo y en directo, así que todo el país lo está escuchando. Dios mediante, lo tendremos aquí en enero en el set de Jaquemate. Usted fue aprendido en septiembre del 2008 y en el 2017 condenado a 15 años de prisión. Bueno, estuvo ocho años en prisión y tres con arresto domiciliario. Este proceso ha sido calificado como político. Usted incluso ha podido demostrar en muchas oportunidades que las pruebas fueron falsas, montadas de parte del gobierno. Bueno, enseguida conversamos y podemos establecer nuevamente el contacto. Bueno, hemos visto, estamos escuchando a don Leopoldo Fernández. Bueno, ya la semana pasada cuando el juez del Tribunal Sexto de Sentencia en la Ciudad de La Paz determinó la libertad irrestricta, pura y simple por el caso Porvenir, ahí ya escuchábamos que precisamente hay todavía tres procesos judiciales en pándalos que hay a referencia a don Leopoldo Fernández. Esos tres procesos fueron iniciados por la gobernación de ese departamento, los cuales también esperan ser anulados por su defensa. La justicia estaba cooptada, no había independencia de poderes y por lo tanto se obedecía al poder político y no tenía absolutamente ningún tipo de valor el descargo que pudiéramos hacer en base a testigos o a pruebas hasta que finalmente a inicios del 2017 se dictó una sentencia de 15 años para mi persona y para otros coacusados entre 10 a 5 años coacusados que estaban también en el mismo caso de Porvenir. Para que la ciudadanía se dé cuenta de cómo se manejó esto hubieron 11 muertos en Porvenir y dos al día siguiente en el aeropuerto de Covija y nuestro código penal establece que por asesinato o homicidio son 30 años de cárcel. Nadie fue sentenciado a 30 años, nunca se pudo establecer alguna persona que haya sido autor material porque seguramente si se traía a juicio alguna de las personas que fueron autores materiales de las muertes que se dieron en Porvenir en aquella época estos iban a decir quiénes eran los responsables, quiénes eran los que los habían mandado. Entonces no convenía aquello. Y sentimos que el tribunal estaba muy, muy presionado. El gobierno pedía 30 años de cárcel y bueno, el tribunal no tenía prueba alguna y seguramente que tendría que darnos la absolución, el sobreseguimiento en este caso, pero jugaron seguramente a dar una de cal y una de arena y pensar que era una decisión salomónica darnos 15 años. Esto vulnera absolutamente todo lo que es el debido proceso, en fin, todo lo que establece el código penal. Pero eso, reitero, es una demostración muy clara de la absoluta ausencia de Estado de Derecho en el país. Señor Fernández, usted ha estado dándonos los detalles de este proceso que estuvo plagado de irregularidades. Se ha podido demostrar, por lo que usted nos comenta y su propio abogado en alguna oportunidad, que primero se ha podido demostrar que no habría autoría ni responsabilidad de usted, por ejemplo, como acusado. Sin embargo, usted en algún momento señaló a quién ejecutó todo esto que desencadenó en estas muertes. Sí, no queda absolutamente ninguna duda sobre aquello. Y creo que también ya la gran mayoría del pueblo boliviano lo sabe. Esto ha sido orquestado, esto ha sido montado por el gobierno de Evo Morales con el principal ejecutor que era en aquella época ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Eso lo conoce el país. Se han visto videos donde él decía que Leopoldo Fernández iba a tener un epitafio para convivir con los gusanos. En fin, era una demostración muy clara de qué era lo que el gobierno pretendía hacer conmigo y con otra gente más, sencillamente porque éramos disidentes políticamente al régimen. Eso vamos a tener aún la oportunidad de demostrarlo. Por eso, en el tema de fondo de porvenir que se encuentra hoy día en Sucre, en el estado de casación, más bien, nosotros nunca hemos pedido ni inocencia, ni absolución. Lo que pedimos es que se anule todo el proceso en sí, todo logrado, para empezar de nuevo con una investigación seria y respetando el debido proceso y que hay un juicio de reenvío también para que esto se dé en cumplimiento a derecho tanto nacional como internacional que es el juez natural. Esto debió siempre hacerse en el lugar donde se dieron los hechos que en pando. Pero no, lo trajeron a La Paz porque era mucho más fácil tener el control de la justicia acá en la ciudad de La Paz. Nosotros esperamos que en el tema de fondo haya un fallo precisamente anulando todo lo que se hizo indebidamente hasta ahora y vamos a pasar para establecer con precisión y con todo el respaldo necesario quienes son los verdaderos responsables de lo que ocurrió en Porvenir ese octubre 11 de septiembre del 2008. Usted ha manifestado que tiene como probar que Juan Ramón Quintana ejecutó todo esto. Con toda la gente que muere en este caso Porvenir usted ejecutó todos los caminos posibles para poder evitar esas muertes. Usted como autoridad como perfecto del departamento del Pando pudo reunirse convocó a fuerzas del orden para que se pueda evitar todas estas muertes ¿Eso está dentro de lo que usted pudo hacer como prefecto antes de que se den estas muertes? Hicimos todo aquello hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Jimena para evitar que haya el enfrentamiento y que después derivara en las muertes que se dio lamentablemente. 48 horas antes de los sucesos en Porvenir ya teníamos información de que habían salido dos marchas una desde River Alta y la otra desde Filadelfia en el departamento Pando River Alta en el departamento del Beni y de ahí uno puede darse cuenta de cómo fue orquestado esto y yo propicí una reunión en el despacho prefectural con los tres comandantes de fuerza cantonadas en cobija y con el comandante departamental de la policía para entregarles la información que teníamos sobre estas marchas y que venía gente armada y de repente un poco también contrastar con ellos la información que tenían y les pedí que tomaran las acciones que fueran pertinentes y las que se deberían llevar adelante para evitar precisamente que llegara esta gente armada bajo el argumento el pretexto el disfraz de que eran campesinos que estaban reclamando por sus derechos propietarios esto es algo muy alejado de la verdad porque ya el 2008 en agosto nosotros teníamos con el trabajo que se hizo entre prefectura INRA y otras instancias que tienen que ver con esta materia de tierra absolutamente saneado el departamento fue el primer departamento que tuvo sus tierras saneadas el 2008 y hasta el día de hoy es el único departamento de Bolivia que tenía todo o que tiene todo saneado por lo tanto el argumento de que los campesinos estaban marchando para preservar o para reivindicar sus derechos ciudadanos es algo muy alejado de la verdad porque la realidad demostraba que más bien nosotros habíamos atendido ese tipo de requerimientos esto esto era solamente un pretexto los comandantes nunca quisieron actuar como debieron actuar bajo el pretexto de que tenían que consultar a La Paz por la verticalidad que existe dentro de estas instituciones que es entendible pero parece que en La Paz nunca quisieron darle las órdenes para que ellos pudieran hacer su trabajo para preservar a su vez el orden público ni la policía ni las fuerzas armadas no quisieron hacer aquello y por lo tanto se cumplió el plan el plan era traer campesinos hacia Cobija después de eso provocar para que haya enfrentamiento con el enfrentamiento que hayan muertos dictar el estado de sitio tomarlo preso al prefecto yo era en aquella oportunidad el prefecto nombrar a otra autoridad departamental lo hicieron atropellando toda la legalidad como militar el almirante Bandeiras y controlar el departamento políticamente a través de la nueva autoridad pero fundamentalmente la intención era resquebrajar la media luna e intimidar a los otros prefectos como sobre todo los que peleamos por la autonomía como Santa Cruz Beni y Tarija y consiguieron sus objetivos Don Leopoldo Fernández usted ha tenido una amplia trayectoria política ha sido candidato incluso estando en la cárcel usted tiene alguna aspiración política estaría dentro de sus planes presentarse nuevamente a estas contiendas políticas tenemos un 2020 donde va a haber elecciones generales pero también elecciones subnacionales elecciones municipales tomando en cuenta además que en el departamento de Pando a usted le tiene mucho precio yo creo Jimena que en toda actividad que uno lleva adelante en su vida y también en la política hay ciclos que deben cerrarse y considero que en el caso particular mío la decisión que hemos tomado consultándolo también con la familia es la más acertada no voy a optar a ningún cargo más a ninguna candidatura y más bien voy a dedicarme a impulsar nuevos liderazgos tanto a nivel regional como nacional eso es lo que debo hacer utilizar mi experiencia para asesorar y para ser un factor coactivante en la emergencia de estos nuevos liderazgos eso es criticado también a nivel nacional y por lo tanto no lo puedo yo realizar en las decisiones personales eso es algo que ya lo he tomado en definitiva y no hay vuelta atrás sobre aquello ahora me preocupa mucho Jimena lo que viene hacia adelante en el país yo creo que no estamos sabiendo de repente recoger ese mensaje de unidad que la ciudadanía en los movimientos durante 21 días y semanas antes y semanas después nos dejaron a los dirigentes políticos si bien nosotros de alguna manera por ahora hemos salvado la democracia no es menos cierto que está latente todavía el peligro de que la arbitrariedad vuelva a hacerse cargo de nuestro país el autoritarismo que hemos sufrido por lo tanto la única forma de evitar que aquello ocurra es en base a la unidad del pueblo boliviano unidad que es la responsabilidad de aquellos que van a ser candidatos y aquellos que son dirigentes políticos de no solamente tomarlo ese mensaje sino que ponerlo en la práctica Don Leopoldo Fernández usted deja claro que no va a entrar a la carrera política sin embargo si va a apostar por nuevos liderazgos que le falta a aquellos líderes que en algún momento fueron cruciales a la hora de poder recuperar un estado de derecho que le falta usted seguramente ha estado viendo en las noticias algunos errores algunas situaciones que han ido complicando la situación política de esos liderazgos que parecían prometer yo creo que se ha hecho un uso abusivo de algunas actuaciones que por supuesto no eran las debidas por parte del liderazgo cívico pero que también uno las puede tomar como parte de la inexperiencia política y no creo que debiéramos centrar todo nuestro comentario y todas nuestras críticas en estos detalles que no son menores por supuesto pero yo creo que mucho más grande y mucho más importante para el país es lo que se consiguió lo que hablamos al inicio de esta entrevista está respirando aires de libertad con el anterior régimen nosotros teníamos como país una libertad que nos las dosificaban una cantidad de libertad nos daban que era a conveniencia del régimen y por lo tanto todo lo que estamos viviendo hoy día los bolivianos y a el fortalecimiento democrático la institucionalidad que estaba perdida se debe precisamente a ese tipo de gestas que han encabezado algunos líderes cívicos gestas que el pueblo boliviano las hizo épicas e históricas por lo tanto si uno no tiene un interés mezquino y de orden particular no puede solamente señalar los errores que se han cometido sino los grandes aciertos que derivaron en la satisfacción la felicidad y los tiempos que estamos empezando a vivir en Bolivia Don Leopoldo Fernández ¿qué opina usted de la presidenta Yanine Áñez? ella es una mujer que ha dado toda la interés y ha seguido todo un proceso de pacificación ha convocado elecciones generales ¿es el tiempo de las mujeres en política? yo tengo una amistad desde hace varios años con Yanine Áñez ella nos visitaba cuando estábamos en San Pedro en Chonchocoro y bueno también la conozco como dirigente política como diputada como senadora y ha tenido la gentileza de invitarnos al palacio de gobierno a mi esposa y a mí y la hemos visitado el día jueves pasado tuve la oportunidad en esta visita protocolar de expresarle directamente a la presidenta la satisfacción que siento como ciudadano de lo que está haciendo en este mes y algunos días que tiene en el ejercicio de la administración de nuestro país realmente lo está haciendo con toda la con toda la capacidad y con toda la valentía que el momento exigía y sigue exigiendo yo llego un poco a calificar lo que está haciendo la presidente Áñez y la conducta que tiene como algo que aunque parezca paradójico es una conducta de una sobriedad sencilla la sobriedad que exige el rigor del cargo y la sinceridad que es inherente a la propia condición a la naturaleza humana que tiene Janine yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar por lo que está haciendo y decirle que ha colmado las expectativas que teníamos los bolivianos y las ha superado y ojalá pueda en los meses más de ejercicio en esta etapa transitoria que tiene hacerlo igual como lo vino haciendo hasta ahora y de repente mejorarlo porque el pueblo boliviano tiene muchas esperanzas en su administración Don Leopoldo Fernández las mujeres deberían ser candidatas a la presidencia a la vicepresidencia porque en el momento las aspiraciones para candidatos a la presidencia está solamente se hablan de hombres yo tengo cinco hijas mujeres yo lo sé no tengo varones pero siempre he sido convencido de que la mujer no necesita de legislaciones que le den algún tipo de derechos especiales la mujer tiene igual y coraje que cualquier hombre por lo tanto lo que está faltando es que las mujeres incursionen más que su espacio tienen absolutamente toda la capacidad reitero y el derecho de hacerlo Don Leopoldo Fernández acá en Bolivia la presidenta Yanina Aña está haciéndolo mejor que lo que pudiera haber hecho cualquier hombre y esa es una demostración que las mujeres están aptas habilitadas para ejercer cualquier cargo incluso la magistratura de presidenta de la república como lo está haciendo Yanina Añez Don Leopoldo Fernández una última pregunta permítame por favor en algún momento durante todo este tiempo que usted estuvo recluido los 8 años en la cárcel los 3 años con arresto domiciliario usted estuvo en una situación muy crítica de salud usted habló públicamente nosotros leímos también en los medios escritos de su estado de salud ¿cómo se encuentra usted ahora? afortunadamente el cuadro de salud está controlado es cierto es cierto que hubo un deterioro tremendo estar en lugares inhóspitos como las cárceles de la Torá de San Pedro pero sobre todo en Chochocoro nos trae resultados que son muy negativos pero con el control con la presencia de la familia hemos podido ir superando todos los momentos difíciles y hoy día puedo decir que me encuentro relativamente bien debo tener por supuesto siempre el cuidado de rigor pero estamos bien Jimena bueno don Leopoldo Fernández le agradezco mucho por haber por habernos permitido conversar con usted así de larguito de amplio como queríamos hacerlo hablar de su situación en el tema judicial usted ya negó cualquier aspiración política sin embargo dejó claro que va a apostar a los nuevos liderazgos nos permitió conversar un poquito sobre la situación política con esta convocatoria a la unidad del pueblo boliviano y obviamente nos alera mucho que usted esté mejor de salud usted se va a Pando si Jimena nosotros hemos presentado un memorial solicitando se lleva adelante una audiencia en cobija en tres casos más que tenemos pendientes y que también en cada uno de ellos hay la detención domiciliaria por eso todavía yo no salgo en la ciudad de La Paz y voy a viajar el mismo día lunes a cobija con mi custodio para estar presente en esta audiencia donde espero que tengamos este resultado similar a lo que tuvimos en La Paz porque no hay razón alguna para que sigamos nosotros con algún tipo de medidas cautelares ni detención domiciliaria sino ir directamente a la libertad pura y simple como ocurrió en el caso Porvenir estamos llegando a cobija el día lunes 23 las tres audiencias de diferentes casos están marcadas para ese día y esperamos que después de eso realmente podamos gozar de libertad para estar en cualquier parte del país o fuera de él ejerciendo a plenitud la libertad muchas gracias don Leopoldo usted ha sido muy amable por recibirnos en su domicilio y bueno le agradecemos nuevamente la gentileza que tiene de conversar con nosotros gracias don Leopoldo Jimena muchas gracias y felicidades por todo el trabajo que vienen haciendo gracias gracias don Leopoldo Fernández gracias por permitirnos conversar con usted bueno nosotros agradecemos por favor también a nuestros anunciantes le recuerdo que por favor tiene la posibilidad de lograr 700 mil bolivianos en espectacular premio que le ofrece lotería nacional en esta navidad ya lo escuchó usted bien 700 mil bolivianos el espectacular premio que le ofrece lotería nacional en esta navidad además premios de 70 mil de 30 mil y miles de premios en efectivo los de lotería se volvieron locos usted tiene que también hacer adquirir el billete a tan solo 50 bolivianos con premios 400 mil Gracias.